buenos días amigos bienvenidos a esta serie de vídeos rumbo a navidad es el primero y es primero de diciembre aquí en corea y me acabo de despertar son las 7 de la mañana empezar mi día este primer capítulo les voy a enseñar un poco de mi rutina de mamá coreana les quiero mostrar cómo es que ando en friega loca todos los días hoy es un día pesadito tengo varias actividades que les voy a enseñar les voy a mostrar y pues 100% real amigos no fake and en pijama me acabo de despertar hace 15 minutos estoy muy emocionada muy contenta vamos a iniciar con la mejor actitud pues bienvenidos a esta temporada en mi canal que me encanta y le traerles muchos vídeos este diciembre y pues bueno amigos hay que apurarnos porque tenemos que despertar a los niños para para cambiarlos hacer desayunos y bueno hoy es un día importante porque hoy le van a tomar ayuno en sus fotos de graduación ya va a salir del kinder así que pues me pidieron que le pusiera una playera blanca y que la peinara pues así que la peinara así porque le van a poner la gorra esa de graduación así que vamos a eso y pues lo primero es hacer desayuno pues bueno amigos ya estoy en la cocina que voy a dejar a los niños descansar unos 15 minutos más y pues como ven es muy temprano y pues bueno ya encendí las luces voy a ponerme a hacer desayunos no tengo ni idea de qué voy a hacer pero tiene que hacer un desayuno rápido porque no tengo mucho tiempo bueno amigos pues voy a hacer un licuado para los niños voy a hacer un licuado de frutas tengo banana fresas frambuesas y blueberries les voy a hacer un licuadito con un poquito de leche yo utilizo frutitas congeladas amigos no le tengan miedo a las frutas congeladas de hecho están consideradas incluso pueden ser mejores que las frutas frescas ambas son buenas pero las frutas congeladas lo que tienen es que pues se cortan y se preparan para congelarse en cuando están en su mejor momento así que todas están en su punto máximo de maduración en el mejor momento de la fruta así que este gracias a que están congeladas pues mantienen todos esos nutrientes frutas y las verduras son excelentes congeladas es una opción muy práctica así que se las recomiendo mucho y ya se levantó el primer niño me gusta empezar siempre cocinando porque con los cuidados de la cocina y todo eso se van despertando poco a poco y ya el golpe es menos menos duro bueno amigos pues me fui por lo clásico un sándwich de jamón y queso con el licuadito que queda así parece nieve amigos a mí me gusta que es súper súper espeso le pongo muy poquita leche para que también no les inflame aunque uso leche deslatozada pero de todas maneras este utilizo muy poquita muy poquita leche bueno ahora tenemos que ir a despertar allí una y una ya hay que levantarse buenos días hermosa cómo dormiste ya está lista para para el kinder para el youtube listo ahora le hay que cambiarse y vamos a desayunar porque quedan 15 minutos para salir amigos pues siempre es un show levantar ayuna pero el día de hoy por los ríos de la cocina pues se levantó no le queda de otra y pues bueno ahora estamos aquí en su en su closet viendo qué se va a poner recuerden que tiene que ponerse ropa blanca bueno amigos pues los niños ya están desayunando creo que está viendo una película en su consola siempre le gusta hacer eso y pues ahora vamos a peinar ayuna porque pues ya tenemos un poquito el tiempo encima bueno amigos ya estoy en pánico quedan seis minutos para que llegue el bus el autobús de ayuna es el que llega primero así que estoy guardando en su mochila su sed de cubiertos y una botella de agua que es lo que tiene que llevar todos los días y solamente yo lo tengo que limpiar y cambiar cada día así que estoy preparando las mochilas con eso amigos ya estoy en pánico ya es muy tarde hay mi chamarra dónde está y bueno ya estamos aquí en el elevador bueno amigos ya estamos afuera híjole está haciendo mucho frío mucho mucho frío vamos a ver si ya llegó hoy dios está haciendo viento y frío ya escuchó un motorcito de un autobús estoy segura que va a ser el de yuna si vamos rápida no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo creo que esto es lo más difícil amigos estar así caliente en la casa y tener que estar sal y sal y sal y sal y sal cada rato en invierno es demasiado para mis huesitos pues bueno amigos ya estoy aquí en el elevador de regreso ahora vamos por el otro niño vamos a dejar algo con la escuela ay 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 perdón señor muchas gracias qué caballeroso sí o no no sí a mí a la madre amigo está bien frío el viento bueno amigos la verdad es un poco temprano pero este tengo clase de coreano así que por esa razón llevo a coco rápido a la escuela para que este Pues yo poderme preparar para la clase Sacar la computadora Y todo eso Así que bueno No paramos No paramos Tómate mi chile mi amor Te amo Bye bye Bueno Pues ya dejamos al otro Asunto Al otro niño Y este Ahora vamos a regresar a la casa Amigos pues voy entrando a la casa Y aquí es donde me detengo Veo el panorama Y digo Hoy voy a hacer mucho Más o menos poco que hacer Y la verdad Ayer fui a Extender mi visa Fui a inmigración y me la pasé 8 horas allá Les tengo que contar eso también Que fue una de las peores experiencias que he tenido en mi vida Creo que van a poder ver en el en vivo Antes de que salga este video Ahí voy a contar eso Y bueno No hice que hacer ayer Salí En cuanto dejé a Coco de la escuela Me fui directo Así que hoy sí va a estar un poquito intenso El Pues la limpieza No se ve mal Ahí tengo el de este Con el que estaba grabando ahorita No se ve mal Creo que está Medianamente organizado Y por acá Pues Hay que tender camas Y bueno Acá David me dejó Mal hecha la cama Pero Pues Decente 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 Solo falta Acomodar bien la cobija Y bueno Creo que Pues Sí Le calculo unas 2 horas Unas 2 horas de De limpieza Amigos Pues ya estoy aquí Esperando el zoom Ya conectada Para mi clase de coreano Empieza a las 9 En punto Así que Faltan 3 minutos Pero ya estoy lista Aquí sentada Tranquilita Y pues Vamos a estudiar Muy duro Después de estudiar 3 meses Siento que no he mejorado Tanto Pero Sí he aprendido muchas cosas Mi comunicación Todavía me cuesta Pero Ya entiendo más Cuando me hablan Y también Este Pues tengo muchísimo más vocabulario Eso es muy importante Pero todavía me falta Pues mejorar Mi capacidad oral Todavía tengo miedo No he podido superar El miedo de hablar Este Me da mucha ansiedad Hablar lenguas extranjeras No solamente me pasa Con el coreano También me pasa Con el inglés Un poquito Como que me Me da estrés No poder Comunicarme Con la rapidez Con la cual Me comunico en español Yo sé que es algo mental Tengo que mejorar eso Pero Este Pues como profesora Sé que Hay que tener paciencia Y la práctica Y el conocimiento Es algo que Ayuda muchísimo A mejorar la confianza Así que En eso estamos trabajando Amigos Pero sí las clases Me han ayudado muchísimo Hablar con mis compañeros Con mi profesora Y creo que tengo Menos miedo que antes Pero todavía tengo miedo Así que Vamos a entrar a la clase Los quiero Y nos vemos ahorita Amigos Ya terminó La clase De coreano Son las 10 54 De la mañana Así que Me voy a poner A Aspirar A limpiar La casa A ordenar Y después Estoy planeando Hacer Un video En vivo Pues Celebrando Que ya es Primero de diciembre Y también les voy a contar Mi experiencia Horrible Que pasé ayer En migración Lloré Amigos Lloré Llegué a la casa Le conté a David Todo lo que me habían hecho Todo lo que había sentido Y lo que había pasado Y Este Pues nunca habíamos Hecho algo así Pero David Escribió Una queja Formal A Pues En la página De Inmigración Este Así Con lujo De detalles Y bueno No quería dejar pasar Este Suceso Porque No quiero que a nadie más Lo vuelvan a tratar De esa forma No sé No sé qué pasó Jamás Había tenido Una experiencia Tan fuerte Algunas veces Algunas cositas Pero nada De importancia Nada que no Pues que me hiciera Sentir tan mal Como la cosa Que me pasó ayer Así que voy a Hacer una en vivo Un ratito Pero Primero Lo primero Amigos Este Vamos a limpiar Y ya con el tiempo Que me reste Antes de ir por Coco Vamos a platicar Un ratito En vivo Así que bueno Este video va a salir Un poquito después Del en vivo Si lo quieren ver Si quieren enterar De ese chisme Vayan a mi canal Y busquen el en vivo Que va a estar Antes de este video Ahí van a poder Chismosear Un poquito Conmigo Chismosear 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 Amigos, pues prácticamente ya estoy acabando de hacer la limpieza Solo me falta la cocina, lavar trastes Ya aspiré, ya limpié la mesa, las encimeras Solo me falta lavar trastes Eso no se los voy a enseñar porque pues no es nada interesante Pero pues me voy a poner a lavar trastes Me voy a cambiar para hacer un ratito de en vivo Y nada, me voy a apurar para que no se me haga tarde Amigos, yo estoy aquí recogiendo a Coco en la escuela Están un montón de mamás por acá Me estoy congelando De verdad, me estoy congelando Ayúdenme Ay amigos, no tienen idea Del frío tan horrible que está haciendo Y del viento, estoy congelada En serio, no estoy exagerando Es que no sé si escuchen el viento Ella se fue corriendo porque está Híjole, híjole Madre, madre De repente empezó a hacer un montón de viento helado Tengo la mano congelada Antes de salir por Coco Hice un en vivo Comentándoles una experiencia que tuve Ya les dije hace rato Y pues nada, espero que vayan a verlo Para que vean Cómo estuvo el rollo Me dejan su opinión Y nada Vamos a Este A comer algo No he comido nada Desde que me levanté Este Voy a hacer mi primera comida Así que me voy a preparar Algo rico Saludable Y Este En lo que llega Yuna Y después de comer A ver si me quedan unos Veinte, treinta minutos Para descansar Para tumbarme un rato Porque no he parado Desde que me levanté Este Y bueno A las tres llega Yuna Creo que voy a poder Comer a gusto Y tumbarme un ratito Amigos Como les dije No le tengan miedo A las verduras congeladas A las frutas y verduras congeladas Estas son verduritas congeladas Y me voy a hacer Dos huevitos Con estas verduritas Salsa verde Y un poquito de quesito Y creo que tengo frijoles Voy a ver si Si todavía tengo frijoles o no Y me los voy a comer bien ricos Con tortillitas Amigos Pues esto es lo que me hice Al final le puse un poquito de jamón Porque ya se iba a echar a perder Hasta mañana Voy y tenía que comérmelo Así que bueno Puse verduritas Dos huevos Y dos Tres lonchas de jamón Que me quedaban En el refri Frijoles Y un poquito de queso parmesano Me voy a comer con esta salsa verde De la costeña Que compré en Corea En una página de internet Con Tres tortillas Y pues si amigos Esta va a ser mi comida de hoy Estoy muy contenta Y vamos a Comer Por cierto Coco ya Llega de la escuela Comido Ya ellos Creo que 10 o 15 minutos Antes de salir Les dan de comer Así que por eso No Tengo que hacer comida Para ninguno de los dos niños Eso es un gran paro La verdad Un gran favor Que nos hacen a las mamás Así que siempre Como sola Sí Me preparo Y como sola Así que Eso es Amigos ¿Qué tal? Acaba de llegar Yuna Tuvo de bajar corriendo por ella Estuve descansando un rato Después de comer Y me agarró La llegada de Yuna Y pues bueno Vamos a subir Este Rápido A que descanse ella también Unos 10 minutitos Y después Nos vamos a ir A su clase De gimnasia rítmica Te tomaste tus fotos Bebé Y cómo saliste Con buena No, no sabes Cómo le hiciste Para las fotos Así Bueno amigos Pues ya llegamos a la casa Y vamos Como les digo A prepararnos Para ir a la gimnasia De Yuna Bueno amigos Pues Al final Me he cambiado Que está haciendo Tanto frío Que mejor me Cubre bien No quiero andarlo Ahí con dolor De huesitos Ni nada Así que mejor Me puse Varias capas De ropa Y bueno Ya nos vamos Yuna y yo Este Ya tengo aquí Listo Su ropa Bueno amigos Pues este es el mayón De Yuna Este es con el que va A tener su presentación El próximo sábado Y bueno Así es amigos Los dejo por aquí Porque Yuna y a mí Nos quedan 20 minutos de camino Con el viento Que está haciendo La verdad es que No voy a poder grabar Y además Tengo que agarrar A Yuna de la mano Llevarme todas las cosas En la otra mano Así que nos vemos En el estudio De gimnasia Miren amigos Yuna ya trae su mayón Vuelta Yuna Vuelta Y va a practicar Hoy con él Te amo Hola amiguitos Ya acabamos de salir De la gimnasia De Yuna Y el amor De mi vida El hombre más guapo De Corea Y del mundo Vino por mí Porque le pedí De favor Que si me podía Llevar a El lugar Donde hacen Las pruebas De COVID Porque obligatoriamente Me tengo que hacer una Ya que el viernes Empiezo a trabajar Entonces Me lo piden Como requisito Así que voy a tener Que hacer un nuevo prueba Un PCR Y pues David me va a hacer El favor de llevarme Porque está haciendo Un frío Insoportable Y también Tengo el tiempo Limitado Y bueno Este Coco sigue En tutorías De matemáticas Con su maestra Así que Pues Tenemos el tiempito Contado Pero vamos En friega En friega Amigos Estoy en la peor Situación posible Yo creo que Hay como Unas mil personas Adelante de mí En la fila Para hacerse el PCR Creo que voy a estar Aquí como Unas tres horas O sea En las siete De la noche Es todo El frío Insoportable Todo el mundo Se está muriendo Va a estar Extremo Y bueno ¿Qué puedo hacer Amigos? Nada No puedo aguantarme Estoy configelada Y llevo apenas Como Diez minutos En fin Deseanme Suerte Y bueno Así se ve la fila Y bueno Ya por acá Como pueden ver Ya hay más gente Pero Vienen y vienen Y no dejan de venir Esto no es la fila Amigos Esto da vuelta Por allá Y bueno Esto es solamente Como el diez por ciento Cinco por ciento En fin Amigos Ya no puedo más Me duele todo Yo quiero que Me hagan la prueba Pero todavía Mucha fila Ay Estamos más cerca Pero siento que no Terminaste nunca Ya me hicieron La prueba Del Del PCR Nunca había estado Tanto tiempo Afuera Así En el frío Ni siquiera Ni siquiera Puedo moverme Ya en mis manos Todavía Uff Ya duro Amigos Qué difícil Mañana tengo que Venir otra vez Con Yuna Porque Por su Gala Que tiene De gimnasia Rítmica También le pidieron Una prueba De PCR Y estoy preocupada Porque Ahorita Escuché a varios niños Como gritaban Como si me estuvieran Matando Este Escuchaba Como una película De terror Entonces Creo que Va a sufrir mucho Estoy muy triste Y pues Me voy a venir Súper preparada Por si me toca Esperar Tantas horas Con este frío Tan horrible Espero que Mañana no haga Tanto viento Voy a traer Muchos Este Paquetitos Calientes Voy a traer Ayuna bien abrigada Gorros No quiero Volver a pasar Por eso Amigos Pues ya Estoy mejor Llegué Me di un baño Largo Y caliente Y ya me puse Mi pijama Me sequé El cabello Y bueno Ya Este Me Me sentí Un poco mejor Yo creo que De verdad Estaba a punto De congelarme O sea No No Fue Una experiencia Terrible Terrible Pero bueno Ya Estoy mejor Ya Este Voy a ir A dormir A los niños Y creo que Este Voy a dejar El vlog Aquí Amigos Voy a despedir El primer día De diciembre Por ahora Ya es hora De dormir Los niños Generalmente Me quedo ahí Dormida Con ellos O si Irles mostrando Un poquito De la vida Por acá Y de este mes Que es tan bonito Y tan Nostálgico Para muchos Así que Pues Nos vemos Pronto Amigos No se olviden Darle like Al video Si les gustó Y déjenme abajo Todos sus comentarios Les voy a estar Les voy a estar dando corazón Les voy a estar leyendo Así que Pues Los adoro Los quiero Muchísimo Muchas gracias Y nos vemos Muy pronto Bye Chau